Producción Análisis Diciendo que soy tuyo, pero con otro te vas Y siento que, siento que ya no me quieres na' Y siento que, y siento que ya no me arañará Consiga ma' Y loco, faca, chacanaca, estás chinoco 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 Tú sabes que mis besos se ven a choco Será su sueño, su pelo, su cara Cuando se fala como batas marañas Será su sueño, su pelo, su cara Cuando se fala como batas marañas Gata, gata, salvaje Me mata, me mata Gata, gata, salvaje Gata, gata, salvaje Gata, gata, salvaje Me mata, me mata Gata, gata, salvaje Me mata, me mata Me gusta por qué eres salvaje Cuando baila así de super traje Cuando mueve esa niña nalga, eh A mí ponte por ponte, mira lo que te toco Mira como lo mueve Esa niña bonita Que a mí loco me tiene Cuando me lo da y me lo quita Esa niña quita, cara de muñequita Yo no sé qué tiene esa muchachita Chita, rico sabor Me lo da, me lo quita Solo me llama cuando lo necesita Con esas uñas de gel Cuando te enfadas Como me araña mujer Como gata, gata Me matrata, me maltrata Me deja marca por toda la piel Ay, qué pom pom Dulce caramelo, pom pom Si tú eres mi gata Yo soy tu ratón Araña, marráncame el corazón Pero no salgamos de la vida Te pelea A poco te lo crea Te pone en tu tacón Y te pinta pa' que te vea Ya me marea Sea por lo que sea Si no marrán ya me dispuesto Me pelea Porque tú eres Gata salvaje Con tu pasión Con tu pasión Con tu dulzura Aráncame el corazón Gata salvaje Con tu pasión Con tu pasión Con tu dulzura Aráncame el corazón Ella es mi gata mulata Me fuma y se arrebata Solo me toca Me prende y me mata Me la como, me la como con nata Mami, tú estás dura Pero más duro soy yo Y tú mandas en la casa Pero en la cama soy yo Tiki tan ja Tikitiki tikitiki tiki 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 tiki, tiki 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 a 9 4 Y con mi son, 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 son Se pone a gozar Y con mi son, son, son La anvito a bailar Y con mi son, son, son No puede parar Muevelo, pero muevelo para gozar Y con el 1, 2, 3 derechito y el revés Me rebor those La cabezas a la piel Dailando Asís Gozando Asís Este ritmo te atacontropiando O óh O me descontrola O óh Tú me descontrolas, tú me descontrolas, si no te lo aprendiste, te lo controlas. Mi gata salvaje no usa camuflaje, siempre va elegante sin usar un traje. A mí me mola y me descontrolan, me gustan sus uñas, también su cola. Ella se arrebata, bata, 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 maraña como gata, 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 gata. Cuando se desacata, gata, 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 a mí me mata, mata, mata. Cuando ella sale, pa' mí es una trampa, las flores no huelen, las aves no cantan. Su pelo, su risa, su cuerpo, su cara. A mí me encanta. Será su suña, su pelo, su cara, cuando se espada como gata, maraña. Será su suña, su pelo, su cara, cuando se espada como gata, maraña. Gata, 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 muévelo suave, gata, 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 rico tumbao. Gata, 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 muévelo suave, gata, 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 rico tumbao. Gata, 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 muévelo suave, gata, 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 rico de lao. Gata, 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 muévelo suave, gata, 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 este rico tumbao. Dime lo que quieres, dime lo que buscas, sabes lo que quiero, sabes lo que busco Yo sé que estás loca, sabes que estoy loco, pero por amores no me como el poco Marao, 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 mucho mi gata se me hao Marao, 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 esa gata me ha arañao Dime lo que tiene y si me conviene, no me quedo solo si tú me entretienes Dime lo que tiene y si me conviene, yo te doy a ti todos los placeres Mira sus uñas, su pelo y su cara, como gata me araña Mira sus uñas, su pelo y su cara, como gata me llama la guitarra Marao, 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 ella es mala guitarra Marao, 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 ella es mala guitarra Esto es la cuna del sabor, córrese de cama Marao, 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 ella es mala guitarra Marao, 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 ella es mala guitarra Llanta